Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana vamos a hacer una mochila con forro por petición de Gloria Londoño. Para que el tutorial no se hiciera tan largo y tan pesado, lo he dividido en dos partes. En esta primera parte vamos a hacer todas las piezas que vamos a necesitar para armar la mochila. Y en la segunda parte pues armaremos la mochila del todo. Ya verás que es muy sencillo. Espero que os guste. Para empezar he sacado un patrón como este a partir de un rectángulo de 32 x 29 cm. A este rectángulo lo he doblado por la mitad de esta manera y he redondeado ligeramente la parte inferior y la parte superior la he hecho un poquito más pronunciada. Al abrirlo me ha quedado este patrón que usaremos para sacar dos piezas que serán la cara delantera y trasera de la mochila. Vamos a utilizar una pieza de 52 x 15 cm. que será la parte de abajo de la mochila. Dos piezas de 60 x 18 cm. donde pondremos la cremallera. También usaremos dos cuadrantes de 12 x 36 cm. para las asas. La vamos a colchar así que reutilizaré estas dos piezas de espuma que estás viendo. En su lugar también puedes usar guata, hasta goma eva puedes utilizar si no encuentras otra cosa. También formarán parte de las asas estas dos piezas de 7 x 13 cm. Vamos a estar utilizando un metro y medio de cinta de polipropileno o cinta de mochila como comúnmente se le conoce. Un par de pasadores como estos y otros dos simples como estos. Una cremallera de 60 cm. Esta la reutilizaré, es una cremallera doble pero con una simple, con un solo carro también te sirve perfectamente. Vamos a utilizar para el bolsillo un cuadrante de 24 x 18 cm. Y uno más pequeño de 24 x 10 cm. Con el que le haremos una solapa. Vamos a utilizar una cremallera de 20 cm. Y aunque esta la veis más grande, luego la recortaré. Y para decorar voy a usar cinta decorativa y unos apliques. También he hecho estos con unos retales y le he puesto por detrás entre tela. Para el forro vamos a usar dos piezas de tela usando el patrón para cortarlas. También vamos a utilizar una pieza de 52 x 14 cm para la parte baja de la mochila. Y dos piezas de 60 x 16 cm donde coseremos luego la cremallera. Preparamos los materiales, vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo las asas. Primero vamos a tomar los cuadrantes más pequeños y le vamos a hacer un doblez por los lados más largos. Entonces doblamos así por la mitad. Y metemos la cinta por aquí, justo en el doblez, de esta manera. Y cosemos por todos los bordes, rematando además la zona donde está la cinta. Aquí tenemos los dos ya cosidos. Entonces estas piezas van a ir colocadas en la mochila de esta forma. Luego lo veréis mejor. Vamos a hacer las asas. Vamos a colocar lo que es el acolchado a unos 2 o 3 cm de la parte superior. Vamos a doblar por un lado. Y por el otro lado le hacemos un doblez a la tela antes de plegarla. Así. Esto lo voy a sujetar por aquí. Y pasamos una costura desde aquí hasta aquí. Deteniéndonos a unos 5 cm antes de llegar al final. Porque por aquí meteremos la cinta. Y así nos han quedado. Ahora al trozo que hemos dejado abierto, le vamos a meter 1 o 2 cm hacia adentro. De esta manera. Y le vamos a poner a esta argollita de plástico unos 10 cm más o menos de cinta. Y esto a su vez lo vamos a meter dentro del asa. Dejando unos 2 cm de separación. Y cosemos por los bordes reforzando el área de la cinta. Hacemos igual con la otra asa. Cosemos alrededor reforzando la cinta y cerrando la abertura. Hecho esto vamos a terminar de ponerle la cinta. Yo voy a utilizar para cada asa unos 50 cm de cinta. Pero esto va a depender de las proporciones del cuerpo del portador de la mochila. A la asa derecha tenemos que poner este cuadrado mirando hacia la derecha. Y para el asa izquierda, mirando hacia la izquierda. Entonces le ponemos el pasador a la cinta de esta forma. Y metemos la cinta por la argolla. Así. Y volvemos a meter la cinta por detrás del pasador. Entonces hacemos aquí un poco de espacio. Y pasamos la cinta. Así como estás viendo. Y así debe quedar. Para el asa izquierda, esta pieza, como yo os dije, debe estar mirando también hacia la izquierda. Y hacemos lo mismo que con la otra. Metemos por aquí y luego por el pasador. Y ya tenemos las asas preparadas. Ahora vamos con el bolsillo. A nuestro cuadrante 24x18 le he cosido estas aplicaciones pasando un zigzag bien cerradito y bien pegadito al borde. Y también le he puesto una cinta a la solapa. Empezamos por poner la cremallera. La vamos a poner centrada. Y como ves aquí, nos van a quedar 2 cm de cada lado. Yo le voy a poner un trocito de cinta como detalle para la cremallera. Además esto nos va a facilitar el trabajo al momento de poner el bolsillo a la mochila. Ya veréis por qué. Esto lo cosemos por aquí. Y lo mismo con este lado. Y esto nos debe quedar de esta manera. Y esta la vamos a coser primero a la parte del bolsillo. Yo quiero que abra hacia la derecha. Así que la pondré con el carro en la izquierda. Y cosemos recto por el borde. Incluyendo la parte de la cinta. Así se ve cosida. Ahora ponemos la tela de esta forma. Y pasamos otra costura por encima. Y así queda. Ahora vamos a poner la solapa. Lo haremos hacia el borde de la cremallera. Y con el derecho hacia abajo. Y cosemos por el borde. Hacemos lo mismo que con el otro lado. Pasamos una puntada por encima de la tela. Y así nos ha quedado. Ahora vamos a doblar la tela de esta manera. De forma que tapemos un poco la cremallera. Yo he pasado un hilván. Para que la tela no se mueva. Y cosemos por encima de la otra costura. Evitando pisar la cremallera. Hecho esto. Vamos a hacerle al bolsillo. Unas pinzas en las esquinas. Para esto vamos a tomar la esquina. Y la vamos a doblar así. Y cosemos a unos 4 centímetros. Desde la punta. Y a medio centímetro del borde. Y esta esquina más pequeña. Vamos a coser solamente. 3 centímetros desde la punta. Y así quedan las esquinas. Y ya tenemos el bolsillo preparado. Vamos ahora con el forro. Para hacer el forro vamos a tomar esta pieza. Y la vamos a doblar a la mitad. Para hacerle un par de marcas arriba y abajo. Doblamos así por la mitad. Y luego lo que vamos a hacer es colocar esta pieza encima de esta. Enfrentando sus derechos. Y haciendo coincidir estas dos marcas. Puedes silbanarlo o puedes ponerle alfileres. Lo vamos a ir colocando por todo el borde. Y cosemos todo esto empezando y terminando a los 2 centímetros. Ahora vamos a poner esta otra donde también irá la cremallera. Hacemos lo mismo. Marcamos la mitad. Hacemos coincidir las marcas. Y por supuesto con el lado del doblez hacia acá, hacia adentro. Y sujetamos. Empezamos a coser también a los 2 centímetros. Y terminamos de coser a los 2 centímetros. A la otra cara del forro, doblamos, marcamos también arriba y abajo. Y la colocamos encima con el derecho hacia abajo. Y haciendo coincidir ambas marcas. Igualmente cosemos empezando y terminando a 2 centímetros. Y así va quedando. Ahora sí vamos a poner la última pieza. Así. Marcamos y colocamos en el centro. Y cosemos por el borde. Antes de coserlo, doblamos aquí un centímetro. Y colocamos la tela en el borde. Y cosemos recto por aquí para unir ambas piezas. Y a la vez cerrar la abertura de 2 centímetros que habíamos dejado antes. Y de la misma forma hacemos con el otro lado. Doblamos por aquí un centímetro. Alineamos la tela al borde. Ponemos la otra pieza más delgada encima. Y cosemos recto por aquí. De esta forma uniremos esta pieza a esta. Hecho esto, damos la vuelta al forro. Lo colocamos así. Y cosemos por aquí recto. Y lo mismo con el otro lado. Aquí ya tenéis el forro preparado para colocarlo. No te pierdas ahora la segunda parte de este video. Donde armaremos la mochila. ¡Vamos! ¡Gracias!